YO SOY SEXY 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 AHUY QUIERCHAN Y AHUY SEXY ROCK LET'S PARTY PARTY ON MY LEF PARTY ON MY LEF PARTY ON MY LEF PARTY ON MY LEF Y ahora chicos chicos estamos aquí con un nuevo video para el canal y estamos con mi compañero Gaby Hola gente Y bueno quería hablar de esto de Zoucraft Bueno ahí ven Zoucraft Hay un grandazo y quiero hablar de Zoucraft Zoucraft es un servidor buenísimo donde no hay lag Ahorita ven donde no hay lag Si ven un video un poquito es por el PPC que me anda bien Y bueno el servidor tiene varias novedades Tiene Skywars Tiene Subvival También esta full PVP Tiene todo creativo Y no hay ningún lag 0% de lag Hay todo osea acá entra mucha gente Pero ahora no hay porque estamos en la madrugada Es de madrugada Y ahí entra mucha gente Ese es lo bueno miren acá hay varios tipos Servidores Selección de servidores etc Hay también música para que se entretengan voy a poner una música Por ejemplo a mi me gusta el 4 Esta buenísimo el servidor quiero que entren Tienen y Escuchen la música de fondo Tantantantantantantantantantantant now Y se paró Por lo que canta aida Y bueno nada Tang tan 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 Sí, sí, espérate, espérate, y bueno, quería aclarar de eso, y vamos a Skyward, yo siempre voy a Skyward, pero hay de todo, primero vamos a Skyward 1, Skyward 1, bueno, estamos acá en Skyward 1, y miren como ven acá, todo este, este es el Skyward 1, tiene buenos, bueno, o sea, bueno, uno creativo, han puesto acá creatividad, tiene de todo, miren como ven acá, tiene el lobby de Skyward 1, y vamos a entrar a uno, a ver, entramos a uno, venga, entramos a uno, ¿Entré? Sí, entramos, y bueno, ven como acá ven, ese Skyward 1, o sea, hay de lejos, de cerca, de, bueno, hay de varias, varias novedades, bueno, ahorita vamos a jugar un Skyward, ojalá que les guste y nada, el servidor, el servidor está buenísimo, o sea, no hay la... La IP va a estar en la descripción, claro, la IP, la IP del servidor va a estar en la descripción, si no va a estar algo por acá arribita, para que lo pongan, y para que así entren un rato a jugar con nosotros, y nada, yo siempre voy a grabar acá siempre, y no hay ni lag, no hay nada, como ven ahorita no hay nada de lag, Yo siempre, a veces juego acá, es para 1.8, también hay para 1.72, pero nada, eh, no, ahorita nadie se entra, vamos al lobby, mejor, bueno, no, porque nadie se entra, quiero presentar todo, y bueno, vamos a ir al lobby ahorita, y bueno, nos estamos yendo al lobby, claro, y de ahí, bueno, de acá vamos a ir a ver al subrival, para que vean como es el subrival, el subrival también está buenísimo, miren, aquí tienen como variedades, para que vayan al... Acá al lender, como mod de arena, hay de varias parcelas, hay de... hay muchos, y yo recién he comenzado, vamos a otra vez al lobby, vamos a presentar todo, porque si no, después me van a pegar, mentira, jajaja, jajaja, bueno, vamos a... Ahora, bueno, ahora nos vamos a... a... a faction, no, faction no se puede, faction no se puede, por 1.7, por 1.7, y me equivocado, bueno, skyward ya entramos, es lo mismo, claro, en creativo, bueno, hay que mostrar lo que tienen los cofres, skyward y todo eso, ¿entendés? Sí, ese lo comenté, seguro, ah, vamos a quitar, mira, bueno, espérate, espérate, está bien, faction, faction tiene todo eso, bueno, como ven acá, todo está buenísimo, hay carteles... Y creo que es más para la 1.7, pero si quieren entrar con la 1.8, después de también, claro, si quieren la 1.8, yo estoy en la 1.8 y nada, vengo como acá, todo tiene, tiene cartel, está buenísimo, acá se van a, acá se van a ayudar, entre todos los carteles, todo... Y ahora nos vamos a ir a PPP, no, a PPP, no, es un 7, fíjate, ¿cómo? Es un 7, sí, 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 bueno, espérame, que 5 segundos tengo que esperar, como siempre, bueno, y ahora sí, ahora nos vamos a ir a full PPP, full PPP buenísimo, porque acá todos se equipen, acá full iron, full iron y full diamante, hay aldeanos, hay de todo, como ven acá los encantamientos, está buenísimo, a level 1.24, a level 1.20, a level 1.30, a level 1.25, ¿dónde estás? Sí, 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 está buenísimo. Y acá van a ver de todo, vienen por acá, van a salir, abajo van a PPP, ya están que PPP, ya están que se tiran pociones de fuerza, de todo, acá hay carteles para que seguí, acá es para volver al lobby, está buenísimo el servidor, bueno, quería aclarar de eso, acá está como, ven todo acá, es buenísimo, yo, más ustedes ya saben que yo voy a entrar más en Skybar, si de repente en su rival, pero nada, el servidor está buenísimo, buenísimo, y ojalá que les haya gustado, y si no viste que fue una partida, bueno, no he jugado, porque no hay tanta gente, más vienen en PPP, pero en Skybar se llena bastante, se llena bastante, 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 y bueno, nada, espero que les haya gustado, y en la descripción les dejaré el video, el delante, el IP del Showcraft, del Showcraft, claro, el IP lo dejaré en el servidor, en el, ¿cómo se llama?, en la descripción, y nada, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, si eres nuevo, dale me gusta, compartan, y nada, espero que les haya gustado el servidor. Le tiré la posición de Veneno 1. Tiene de todo, pero más me gusta el lobby, porque te demanda con música, de todo, ¿no escuchan?, y bueno, no se olviden suscribirse, dale me gusta, compartan, y nada, espero que les haya gustado el video, y tiene Showcraft, y nos vemos chicos, voy a entrar acá más, a jugar a Skybar, y nos vemos, cuídense, chao, chao, adiós, adiós. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.